Fue un encuentro muy interesante dado que algunos de los compañeros ya habíamos participado en el plan de estudios 2002. Un encuentro interesante porque nos permitió hacer una revisión sobre lo que aconteció en la implementación de este plan de estudios. Creemos que tiene áreas de oportunidad que debemos resolver entre todos, entre la autoridad educativa y los propios profesores o directivos que trabajamos en alguna escuela normal de las diferentes entidades. Creo que fue una dinámica diferente, interesante porque como bien lo mencioné, habemos profesores que tenemos una edad media en el servicio, que ya tenemos experiencia, en mi caso 20 años de experiencia en educación normal y también el haber participado en el anterior proceso de implementación de plan de estudios, pero también hay mucha gente nueva, hay mucha gente joven. Creo que este tipo de dinámicas permite crear puentes entre los profesores que tenemos un ciclo de vida más adelantado con los jóvenes y de esta manera el intercambio que se logra es mejor, es real. De otra forma, cuando el trabajo es más acartonado, cuando el trabajo no rompes con las barreras etarias, por decirlo de alguna manera, es un trabajo que no se logra concretar. Creo que nos permitió identificar las fortalezas del anterior plan de estudios, bueno del plan de estudios vigente, identificar que este plan de estudios tiene áreas de oportunidad, para que este plan de estudios sea pertinente es necesario que acudamos a hacer un diagnóstico de las necesidades que presenta la sociedad, particularmente la sociedad en su conjunto. Creo que también es importante identificar el campo laboral que van a tener los propios estudiantes al momento de egresar y sobre todo nos va a permitir no colocar la visión a un corto plazo. En este momento creo que no podemos pensar en rediseñar un plan de estudios que cumpla las expectativas a cuatro o cinco años, creo que tiene que ser una meta mucho más amplia. Por lo tanto, debemos de tener la certeza, pero sobre todo la mesura para poder discriminar qué tipo de plan de estudios, qué tipo de líneas, qué tipo de ejes curriculares debemos de reforzar y cuáles definitivamente tienen que ser sustituidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.